Santo Domingo Tehuantepec se vise de fiesta del 25 al 30 de mayo del año en curso. En conferencia de prensa, la regidora de turismo de esta demarcación, Dorisela Castillo, en representación del presidente municipal, Donovan Rito García, dio a conocer las actividades a realizarse. Son 36 actividades que enmarcan la Feria del Libro de Tehuantepec 2015, la grandiosa vela Zandunga y presentaciones musicales, entre ellas la de la cantante oaxaqueña Lila Downs, además de exposiciones plásticas, fotográficas, obras de teatro, talleres de serigrafía, cuentacuentos, proyecciones cinematográficas, presentación de marimbas, entre otros. Esta Feria del Libro 2015 es un espacio dedicado a la crítica y a la reflexión y un merecido homenaje a la lectura, a las letras y los escritores. Amigas y amigos, sin duda alguna, la Feria del Libro será el punto de encuentro entre escritores y lectores. En ella los visitantes podrán ser testigos de presentaciones de nuevos libros y nuevas historias. Podrán entablar conversaciones directas con los autores. Es así como del 26 al 29 de mayo, el Parque Central de Tehuantepec contará con la presencia de escritores como Juan Cortázar, Gabriela García, entre otros. De igual forma, la música que reivindica las raíces de los pueblos indígenas, con la participación de Lila Downs para el viernes 29 de mayo con acceso gratuito. Y finalmente, el sábado 30 de mayo, la grandiosa Bela Zandunga. En lo que respecta a la derrama económica con los prestadores de servicios, hubo una capacidad hotelera más o menos del 90%. Hubo mucha venta con las personas que venden en el mercado, artesanías, recuerdos, la ropa típica de nosotros. O sea, hubo mucha venta y la verdad para este año esperemos que y presentemos que va a ser el 100% la capacidad hotelera y que a lo mejor no nos alcance. Porque tenemos, en Tehuantepec tenemos 10 hoteles que es que tenemos de 2 a 4 estrellas, con una capacidad de 280 habitaciones. Con imágenes de Rafael Vargas, para MDM Televisión, Celestino Chacón.